Un día, yo estoy comenzando, Canadá, que me ayude a la cara Le dije, a la muerte y te pasas, ven y voy ando, y llévate una niñez Te quiero, te quiero, le dije mil veces Por lo que te quiera, tu hijo es tu hermosa Y el niño que viene, es lo que te quive, por lo que te ame Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tú, a Joríes, a Joríes, a Joríes, a Joríes Y no te quiero, te quiero, te quiero Tú, a Joríes, a Joríes, a Joríes Y te quiero, te quiero, te quiero No se siente bikerado, pero te la sentía en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Alcana arriba! ¡Y el tracito bailando! ¡Muy bien! ¡Dónde está la música más grande! ¡Eh! 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 El que está bailando, que vele con todo el juego de rey y el que está calderas. ¡Arriba! ¡Sale! ¡Ríbal! ¡Se viene ahí! ¡Vaya! Yo pregunto cuál es la música más grande de la fiesta. ¿Cuál es la regla más pequeña del bloque? ¡Ven! 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 ¡Ven el disco! ¡Para no decir el mismo! ¡Voy a tener que estar 거야! ¡Ven! ¡Voy a regalar del disco! ¡A la mayaba que cance conmigo! ¿Ok? ¡Acá se ve el s boss! ¡Ojo si de gall tooth 1! ¡Eh! ¡Conmigo! ¡El que canta más fuerte! ¡El que canta másließlich, ya se la sabe! Pero bueno. ¡Con la mano derecha arriba! ¡Cantando! ¡Llévate todo! ¡No, no! Guarda puertas, guarda fuerza. ! ¡Acá está el disco! ¡Acá está el disco! A ver los que se han enamorado. A ver, levanten la mano, los que se han enamorado con el corazón, por favor. Las mujeres, los hombres, todos arriba de la mano derecha. Y decimos, llévate todo. Llévate, querido. Hasta que los de los guaguas, que yo te regalé, y no vuelvas. Pero, a ver, a ver, levanten la mano los que han regalado dos guaguas. Los que han regalado dos guaguas, levanten la mano, por favor. Que levanten la mano los que han regalado dos guaguas, entre ellas, arriba de la mano. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Que seas feliz. Adiós, amor. Adiós, amor. Yo no quiero verte sufrir. Pa' que suena la vida, por favor. Que pases. Dios me corte. No quiero verte. Contesta. Delegas. Delegas. Vamos a ver arriba de la mano. Los alegres. Los alegres. Vamos a ver más adelante de las piedras. Delegas en la mano. Todo se acercan y recordar su ardua. ¿Qué? ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y ¡Oye! ¡Oye! Si él no tiene la culpa en ese canto ¡Oye! ¡Oye! Hoy tenga que verla con mi corazón ¡Oye! Si él no tiene la culpa en ese canto ¡Oye! 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 ¡No hay más arriba los aledores! ¡A los que le cuten esta canción Navarriba! ¡A los que le traen poco de suorko la canción Navarroopsal últimos! ¡Envente, ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a cantar un corazón de todo, ok! ¡Por este lado ya la mandarle! ¡Vamos a cantar fuerte, que se escuche! ¿Por qué? 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 ¡Vamos a cantar fuerte, que se escuche! ¡Vamos a cantar fuerte, que se escuche! ¡Vamos a cantar fuerte, que se escuche! ¿Será? ¿Será de tomar un traguito? ¡A ver a ver a ver! ¿Será de tomar un traguito? ¡Vamos a cantar fuerte! ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no ahorita han venido los tiros? a ver vamos a tener un administrador que no se manifiesta Ya cuando calma viene Que debe agarrar Acá vamos con el rango Una más Pues que están tomando Arriba las botellas Que los brincarán Bonitos Solitos Están tomando Bien pasó Vamos a cantar arriba Conmigo 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 Los que quieren cantar Esa canción Llévate todo Chivete hasta el cariño Hasta llévate los guapas Eso Y no muero más Pero vete y yo Vete y yo Vete y yo ¡Vaya! ¡Vamos a cantar arriba! ¡Vete y yo! ¡Veamos! ¡Vanilla de Marisa! ¡Reíbo! ¡Veamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!